Se ha estado circulando información que no es del todo adecuada porque se presta a confusión. Hoy yo lo manifesté a los señores rectores abiertamente, la molestia del ministerio y de la rectoría que ejerce, porque se ha prestado a confusión incluso ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, diciéndose que el Plan de Educación Superior está alineado con el actual Plan Nacional de Desarrollo, cuando hoy abiertamente, y a pesar de que lo han puesto por escrito y en videos, indicaron que está alineado pero con el de la administración anterior, de la administración de don Carlos Alvarado, que el ejercicio de alineamiento con el actual no se ha realizado, por eso es que reviste de importancia el avanzar en estos compromisos, porque es el único mecánico que tenemos como gobierno para garantizar ese alineamiento con las prioridades nacionales. Adicionalmente también me preocupa, y también aprovecho este espacio para aclararlo, que anoche se circuló una respuesta a una de mis consultas formuladas por escrito sobre este ejercicio, donde también la respuesta brindada por los señores rectores a la Comisión de Asuntos Hacendarios y a esta ministra se presta para confusión, porque dan a entender que ya hemos revisado y avalado los resultados que nos han presentado a la mesa de trabajo, y eso no es así, nuestros equipos técnicos todavía el día de ayer sostuvieron una sesión de trabajo y hoy no pudimos ver tampoco los resultados, porque no están aún listos y porque se va a dar un espacio de tiempo adicional a la próxima semana para que se nos presenten. Entonces esas son las aclaraciones, seguimos con el ejercicio.